La verdad que sería uno de los mejores regalos que podría recibir. Tiene mucha historia, tiene mucho sentimiento para mí. Tiene un valor muy importante, ya que si este hombre, tal como lo dice el coleccionista inglés que tiene mi casco que usé en Malvinas, se presta a devolvernos, se presta a que el casco regrese a la Argentina tal como él expresa en sus mensajes que estamos intercambiando, sería uno de los mejores regalos que podría recibir. No sé si será para la Navidad, pero ojalá que sea en algún momento y que lo pueda tener. Esto surgió hace unos 20 días que un periodista, un colega de ustedes de la provincia de Santa Fe, se pone en contacto conmigo y me expresa que un coleccionista inglés tiene en su poder el casco que yo utilicé en Malvinas. Así que imaginate que cuando me dice esto, para mí es una gran sorpresa. Quedo muy sorprendido, valga la redundancia. Me entraron un montón de sentimientos encontrados. La verdad que después de 36 años, entre 10.000 cascos que estaban en Malvinas, porque habían 10.000 soldados, entre oficiales, suboficiales y soldados, y que sea el casco mío el que lo hayan llevado a Inglaterra, o que haya aparecido por X causa en Inglaterra, la verdad que no deja de sorprender. Son cosas que pasan, dicen mis amigos, cosas de la vida. Me dicen, vos tenés suerte. Dicen, sí, la verdad que tengo suerte, soy un agradecido de la vida. Trato de disfrutar todo lo que me da la vida. Y en este caso en especial, ¿cuánto tiempo te acompañó el casco en lo que fue en Malvinas? Y el casco me acompañó durante los dos años desde que egresé del Colegio Militar, que me llegara al Regimiento 4 Infantería de Montecasero, ahí me proveyeron del equipamiento, así que ahí me dieron el casco. Y bueno, con ese casco, a los dos años que se produjo el conflicto, fui a Malvinas con ese casco. Y lo tuve durante todo el conflicto hasta la noche del 11 de junio, que fui herido y que me recuperan después. Fui herido en el monte Dos Hermanas, a 5 kilómetros de Puerto Argentino, y después me recuperan los soldados ingleses, y ahí me despojan de todo el correaje, armamento, y me sacan el casco. Después una serie de interrogatorios, y me hacen las primeras curaciones, y perdí contacto con todo mi equipamiento. O sea, supuse que o quedó tirado o pasó a algún depósito o algo, donde ellos establecieron que iba todo el equipamiento que sacaron al ejército argentino. De ahí es que vos decís, ¿cómo aparece este casco ahí? Y bueno, cosas que pasan. Así que bueno, muy contento y muy agradecido de que esto haya pasado. Y bueno, esperando con mucha confianza poder recuperarlo. ¿Qué significaría para vos volver a tener en tu mano ese casco? ¿Cuál va a ser el primer sentimiento que se te va a venir? ¿Cuál van a ser los primeros recuerdos? ¿Recuerdos tristes, recuerdos felices? No, no, ya vinieron ya los recuerdos. Desde el momento que me enteré que apareció esto, ya vinieron esos recuerdos. Aparte Malvinas siempre están mis recuerdos. Uno no puede dejar de recordar tanto a la gente que dejó en Malvinas, a gente que ha combatido en forma excelente, a gente que defendió a la patria de la mejor forma posible. Aparte es un sentimiento muy caro para nosotros, para los soldados, un sentimiento muy caro y ojalá que en algún momento Malvinas vuelva a pertenecer a la Argentina, ya sea por vía diplomática, podamos recuperarla y tenerla de nuevo en nuestro territorio. ¿Y recuperar ese casco sería como por ahí recuperar un poco de todo lo que perdiste y viviste en Malvinas? Bueno, sería recuperar parte de ese territorio también, sería un pedacito de algo que usamos ahí para defender a nuestra patria. Sería recuperar parte de la gente que dejamos allá, sería un homenaje también para ellos. Así que muchas sensaciones lindas y recuerdos de grandes camaradas que apreciaba mucho y que lamentablemente tampoco los tenemos hoy, pero que siempre los recordamos en el mejor de los recuerdos. ¿Y ves muy factible recuperar el casco? Ya me contaste que estás en contacto, ¿no es cierto? Con el coleccionista inglés que tiene tu casco, pero ¿lo ves factible poder volver a tener? Sí, yo creo que sí, creo que el hombre está abierto a devolverlo. De acuerdo a lo que él expresa, ya ha entregado otros objetos de gente que ha estado en distintos conflictos. Así que, bueno, confiemos en que cumpla con lo que nos escribió. Yo creo que sí, porque si no, no tendría ningún sentido decirnos que el casco volvería a la Argentina después que él termine su libro de las historias de los cascos que está escribiendo. Así que confiemos en que así será. Juan, ¿qué ha significado, siguiendo el casco, no es cierto, pero yendo un poquito más allá, ¿qué ha significado Malvinas en tu vida? Malvinas fue una gran experiencia para mí. Es cumplir lo que nos hemos preparado todos soldados, nos hemos preparado para defender a la patria. Si bien somos los que menos queremos ir a la guerra, los que nos preparamos para llevar la carrera militar, porque sabemos lo peligroso que es, pero bueno, llegado el caso tenemos que correr ese riesgo. Malvinas para mí es un gran honor poder haber participado, como tendría cualquier soldado. Vos le preguntás a cualquier soldado si quiere cumplir con defender a su patria y te va a decir que sí, porque para eso estudiamos y para eso fuimos a la carrera militar. Así que es un gran honor para mí. Malvinas fue una gran experiencia. Yo he tomado todo lo positivo de la experiencia de Malvinas, de todo lo vivido en Malvinas, y también lo negativo para poder no hacerlo más y para poder sacar esas cosas que no se hagan más durante la enseñanza en las actividades militares. Así que para mí es un honor haber podido defender a la patria. Y bueno, tuve la suerte de que pude regresar y estar hoy contando. ¿Y te seguís viendo con tus compañeros, con los que compartieron con vos, con los que lucharon con vos en Malvinas? Sí, sí. Después de Malvinas se ha creado una gran camaradería con toda la gente. Nosotros en el regimiento 4 tratamos todos los años, el primer sábado de junio, de juntarnos, tanto los soldados como los suboficiales y los oficiales, de juntarnos en el regimiento. Hacemos un acto cívico-militar y después hacemos una cena a la noche para juntarnos y charlar entre todos, ver cómo están, ver qué problemas hay, ver qué se puede solucionar, a quién se le puede ayudar, cómo están toda la gente y demás. Así que sí, todos los años trato de ir. He ido en los mayores casos he ido. Así que bueno, sí, siempre nos juntamos y estamos atentos. Y ahora con esto que las comunicaciones están con el tema del WhatsApp, el Facebook, todo esto se ha agilizado mucho, más nos favorece y estamos más comunicados todavía. Bueno, Juan, te agradecemos mucho por tu tiempo. Y a partir de ahora nosotros también vamos a hacer fuerza para que puedas recuperar el casco. Ojalá que se pueda dar. Bueno, ojalá, ojalá que si no es para Navidad lo tenga en algún momento como un regalo más para que pueda volver a Argentina y sea otro recuerdo de Malvinas que esté acá en el continente. ¿Te quedó algún recuerdo más, otro objeto, algún otro instrumento que hayas usado en Malvinas aparte del casco o ese sería el primer recuerdo que tendrías? No, no, el primer, eso sería lo único porque como yo quedé herido, después me sacaron todo, me sacaron la ropa, todo, me limpiaron, me curaron las heridas y me pusieron ropa nueva. Así que no traje nada, todo lo que llevé del continente quedó en Malvinas.